Hola amigos, bienvenidos a una nueva partida con nuestro querido ajedrez. Estamos en la sexta partida del campeonato mundial ya, estamos en el ecuador del mundial y en esta ocasión Cariakin conducía las piezas blancas y Carlsen conducía las piezas negras. Ha sido una apertura española, precisamente una variante anti-marshal. En la segunda partida os expliqué en qué consistía el gambit, bueno, el ataque marshal iba a decir gambito, el ataque marshal, donde sacrificaban un peón, o sea que cuando veamos esta variante ahora os mandaré a que veáis un, si no os recordáis, de la segunda partida para saber por dónde vamos. Cariakin comenzó con e4, e5 de Carlsen, caballo f3, caballo f6, alfil b5 y a6 la apertura española donde continuó con alfil a4 y caballo f6, todo jugadas teóricas. Y aquí Cariakin hace en roque corto y alfil e7 de Carlsen ya planteando prácticamente el ataque marshal. Ya planea sacrificar el peón de la columna e, pero aquí Cariakin le va a hacer pronto el anti-marshal. O sea que Cariakin continúa normalmente con e1, que es la jugada que hizo, y b5 atacando al alfil Carlsen de Cariakin, alfil b3 y en roque corto, que es la jugada ya que planea el ataque marshal, porque si no hubieran jugado d6 aquí en esta posición. Pero cuando hacen en roque corto, lo que quieren entrar en esta variante. Y aquí Cariakin la elude muy bien jugando el anti-marshal, que es nada más y nada menos que la jugada h3. Si hubiesen jugado en vez de h3, c3, perdón, c3, aquí prácticamente ya continuaría con el ataque marshal, que os lo expliqué en la partida número 2. Seguiría Carlsen con d5, e por d5 y caballo por d5, y ahora vemos como este peón está atacado. Si queréis ver este ataque podéis ir a la partida número 2 y refrescar un poquito la memoria. Así que vamos a volver donde jugó el anti-marshal Cariakin. Teníamos esta posición y jugó Cariakin h3, que es la jugada que elude el ataque marshal. Aquí Carlsen jugó alfil b7. Ahora no pueden jugar este ataque tan a la ligera con d5, porque prácticamente no funcionaría al llegar a la posición crítica del ataque marshal, puesto que ese peón está ya defendiendo muy bien. Y si jugasen esto, después de e por d5, caballo por e5, vamos a ver un poquito cómo podría ir la variante si Carlsen hubiese hecho esta jugada. Ahora caballo por e5, el peón sacrificado, y después de caballo por e5, torre por e5, atacando al caballo, c6, ya lo vimos en la segunda partida esto, pero sin el peón de h3 y sin d4, defendiendo a la torre y ganando espacio, alfil d6, la jugada característica para que todas las piezas se centren en el rey blanco. Ahora están atacando a la torre, torre e1, y ahora no funciona, puesto que dama h4 vemos que la convergencia, si queréis mirar la partida de alfil y dama, ya no están amenazando el mate y la otra posición es básicamente esta, pero que ahora se tendrían que cubrir con g3 y ya es lo que vimos en el otro vídeo. Así que vamos a volver a la jugada 8 alfil b7 de Carlsen. Vale, teníamos esta posición y aquí Carlsen juega ya desvinculándose un poquito del ataque principal alfil b7, d3 jugó Cariaquín y d5 continuando con el marshal, pero ahora de diferentes maneras, puesto que ahora Cariaquín ya está jugando la posición sin el temor al ataque al rey. e por d5 jugó Cariaquín y caballo por d5, y ahora sí que capturan este peón también, caballo por d5, pero ahora la posición cambia, puesto que lo que hace Carlsen aquí es caballo d4 atacando al alfil, pretende eliminar el alfil de casillas blancas para quedarse con la pareja de alfiles, aquí Cariaquín jugó caballo c3 y caballo b4, aquí Cariaquín ya tiene dos caballacos aquí en la quinta fila, o sea, en la cuarta mirando desde la perspectiva de las blancas, alfil f4 hizo Cariaquín y caballo por b3 de Carlsen, o sea, se ha quedado aquí ahora en esta jugada con la pareja de alfiles, a por b3, juega Cariaquín y aquí Carlsen ya juega c5, caballo e4 de Cariaquín, vemos que ya Cariaquín ahora sí que tiene también, sí que no tiene la pareja de alfiles, pero tiene dos caballacos aquí posicionados, aunque Carlsen juega muy inteligentemente aquí, y juega f3 para echar al caballo, vamos a hacer la jugada más típica, que es en vez de f3, f5 de un golpe, Carlsen lo hace de dos golpes, mirar que parece que pierde un tiempo, pero realmente puede echar a los dos caballos, evidentemente que también podría jugar f5, y podrían surgir variantes interesantes con caballo f3, vale, no vuelve, en esta variante no es conveniente volver a la casilla c3, porque cuando salió el caballo aquí, lo que pretende en la blanca es avanzar c3, para expulsar a este caballaco de Carlsen, por eso se iría a g3, y después de dama d5, mirar que ya amenazan con un jaque mate, con patatas fridas, atún y tomate en g7, y aquí la jugada correcta es caballo f3, pero es tentadora f3, y esto sería un grandísimo error, porque mirar que ahora, las piezas de Carlsen, pues tendrían la jugada ganadora, dama d4, y después de rey h2, este alfil está colgado, y se lo zamparían, Carlsen se habría zampado un alfil, un alfil, pero no sucedió así, evidentemente, porque Cariaquín tampoco hubiese caído en esta jugada, y hubiera jugado el caballo a f3, pero para que veamos los problemas tácticos, que ya se plantea en esta posición, vamos a volver a la jugada, donde en vez de hacer f5, que es la que estamos comentando, hacen f6, vamos a poner la posición de los dos caballacos, teníamos esta posición, que Cariaquín venía de jugar caballo d4, precisamente poniendo dos caballacos en el centro, para amenazar c3, y expulsar a este caballo, que en un momento dado, le puede amenazar mucho la posición, así que después de caballo e4, Carlsen aquí jugó f6, no jugó f5, sino que jugó f6, para expulsar a los dos caballos, primero lo expulsa con f6, al caballo de e5, que se va a f3, y después hace otra jugada de peón, f5, y el caballo está expulsado, pero Cariaquín lo lleva a la casilla g5, c3, caballo c3 sería un error, porque ya se entorpecería su propio plan, de avance del peón c, para expulsar al caballo, por lo tanto, Cariaquín lo lleva a g5, Carlsen parece que no le gusta mucho, y devuelve un alfil de la pareja de alfiles, alfil por g5, y caballo por g5, mirar aquí la posición un momento, que entraña ya complejidades tácticas, porque mirar que amenazan un doble, en e6, apoyado el caballo por la torre, y un doble a dama, y torre amenaza a Cariaquín, y Carlsen aquí juega h6, y le dice a Cariaquín, si es capaz de hacerlo, que lo haga, y Cariaquín, ni corto ni perezoso, hace el salto a e6, amenazando a las dos piezas de Carlsen, pero tácticamente está defendido esto, puesto que ahora, Carlsen hace la jugada, que comentábamos precisamente antes, dama de 5, y amenaza a un jaque mate, con patata frita, atún y tomate, en g6, por lo tanto, esto queda defendido, aquí sí que se podía jugar, de hecho se jugó f3, porque ahora, evidentemente, este jaque, no existe, puesto que el caballo, está defendiendo esa casilla, torre f e8, hizo aquí Carlsen, después del f3 de Cariaquín, y aquí hizo torre e5, Cariaquín amenazando a la dama, mirar que, tiene un pedazo de triplete aquí, el caballo de Cariaquín, con caballo c7, parece que gane la partida, parece que está llegando a la dama, y a las dos torres, aquí ya, atún sin tomate, pero atún y patata frita, sí, pero eso tampoco funciona, porque está, otra vez, dejan de defender la casilla, d4, y existe la jugada de Carlsen, dama d4, jaque, y aquí habría problemillas, táctico, un montón, vamos a adentrarnos un momento, si rey h1, aquí en esta posición, seguiría torre por d1, ya han salido dos piezas, de la amenaza del caballo, después de dama por d1, le estaban dando un jaque, y se habían comido la torre, pues aquí, dama por f4, este alfil que se había quedado sin defensa, y si ahora, caballo por a8, comiéndose la torre, que hay, de Magnus Carlsen aquí en a8, pues caballo c2, doble a torre y dama, vemos dobles por todos lados, aquí en esta variante, pero las blancas tendrían dama de 8, buenísima jugada, parece que, que lo tengan todo amenazado, las blancas, que de hecho lo tienen, tienen el caballo, tienen la torre, aunque están dando un jaque, rey h7, prácticamente única, y ahora, caballo b6, evidentemente, no sería bueno, quitar la torre, torre b1, por ejemplo, bueno, aquí en c1, no puede ir, porque está la dama, torre b1, quitar la torre, de la amenaza del caballo, no sería muy bueno, ni saludable, para las blancas, porque mirar que tienen, las negras, las piezas de Carlsen, caballo c4, pedazo de jugada, y si ahora quieren sacar también el caballo, de la amenaza, Cariaquín viene una combinación preciosa aquí, porque existe, nada más y nada menos, que caballo por f3, jugadón de, de Carlsen sucedería aquí, y, amenazan un jaque mate, con patata frita, atún y tomate, porque, esa casilla está controlada por el caballo, o sea, y el rey no se puede mover, y si toman g por f3, mirad que pasa, o sea, que dama por f3, jaque, rey g1, y dama g2, atún con tomate, chicos, o sea, que, volvemos a la subvariante, donde no pueden hacer torre b1, esta torre que está aquí atacada, no pueden moverla, el caballo estaba aquí, los dos peones posicionados aquí, teníamos esta variante, donde el, el rey de Carlsen se habría movido a h7, y aquí no era bueno quitar la torre de esa amenaza, la mejor jugada de la blanca es caballo b6, y si ahora caballo por h1, si caballo por a1 de Carlsen, tendría Cariaquín, buenas opciones todavía, aunque parece que tiene pieza de menos, pero caballo d7, mirar que plantea serios problemas, hagan lo que hagan, aquí hay una igualdad, bastante grande, porque la jugada sería, dama, dama d6, porque si se comen este caballo, ahora lo vamos, con el caballo este peón de b3, para ganar un peón más, vienen muchos problemas, para Cariaquín, perdón, para Carlsen, que parece que lleva ventaja, vamos a ver primero, la jugada correcta, en esta variante, para salir con igualdad, aunque no lo parezca, aquí hay una igualdad patente, porque después de dama d6, Cariaquín tendría, caballo f8, jaque, el rey no puede irse ahí, porque la tiene controlada también el caballo, y si rey h8, mirar que, se repita en jugadas, porque caballo d7, otra vez, jaque, evidentemente, no se van a cubrir con la dama, si no la pierden, rey h7, y, unas tablas, por repetición de jugadas, de aquí no habría manera, de salir, pero, es que, si en la otra variante, donde no mueven, dama d6, comen, con el caballo, en b3, diciéndome, he comido un peón, te saco otro peón de ventaja, tengo dos piezas menores, y tú una solo, aquí ya las, blancas ganarían, con caballo f8, prácticamente la misma variante, pero con algunas diferencias, porque ahora sí, el rey a h8, caballo g6, doble a dama y rey, y si, rey g8, caballo e6, y amenaza a la dama, y es un jaque, un descubierto, y a la siguiente cae, la dama, o sea que, perderían la partida, así que, ojito, nada de esto sucedió, estamos viendo variantes del medio juego, del por qué, una jugada y no otras, vamos a volver a la línea principal, donde, Cariaquín, jugó torre 5, bienvenido de la variante, que había hecho, Carlsen, de torre e8, y habíamos visto, qué pasaba con todas las variantes, si este caballaco, se atrevía a darle, un triple, a las, piezas de Cariaquín, por eso, Carlsen aquí, después de comprendida, la jugada del por, qué no hace esto, Cariaquín, jugó, torre e5, amenazando a la dama, que se fue, a dama b6, y cuidado, porque aquí puede haber, un descubierto, siempre tener presente, estas posiciones, donde hay un alfil, enfocando a la dama, y la torre, en un momento dado, puede salir, haciendo mucho daño, y mucha pupita, por ese descubierto a la dama, aquí evidentemente, todo lo tenía controlado, Carlsen, Cariaquín hizo c3, para, expulsar, como era su plan, a este caballaco, torre por e6, jugó aquí Carlsen, si, Carlsen juega aquí, caballo por d3, que es posible, pero ya le daría, una pequeña ventaja, a Cariaquín, con torre por c5, y, esta dama está, prácticamente, le están dando, un descubierto a la dama, el alfil lo defiende el caballo, la torre también, la defiende el caballo, o sea que, después de dama por d6, y dama por d3, básicamente, Cariaquín, aquí tendría, ya un peón, de ventaja, casi, con una, bastante, buena posición, por eso, lo que hace Carlsen, en esta posición, es torre por e6, comiendo, bueno, capturando al caballo, y después de torre por e6, capturando la torre, saliendo, ahora le están dando, un descubierto, pero no pasa nada, porque Carlsen, recaptura con la dama, aprovechando también, que la torre, está a su lado, y después de, c por d4, por b4, perdón, aquí Carlsen, ya, recupera su peón, que había, cedido en el, en el ataque Marshall, en esta variación, del ataque Marshall, y ahora, prácticamente, ya tenemos, una posición, igualada, donde, tienen dos peones, doblados, cada uno, tienen alfil, de distinto color, que es muy tablífero, como ya sabéis, en los finales, y, básicamente, tienen seis peones, por bando, torre c1, jugó, Cariaquín, dominando la columna, y disputándose la, Carlsen, con la torre, a c8, torre por c8, y dama por c8, y ya se estaba viendo, lo peor de, de la partida, ya se estaba, vislumbrando, que podía pasar, en esta partida, dama d1, hizo Cariaquín, amenazando el peón de b4, y, dama d7, hizo Carlsen, y mirad cuánta amenaza hay ahora, perdón, en algún momento, de la otra variante, vamos a volver otra vez, vamos a volver, a la posición, donde, hacen torre c5, porque, el rey este, no lo ha regresado, y, quiero explicar unas cosillas, que igual no entendiríais, si, lo pongo ahora aquí, vale, vamos a volver a la posición, vamos a repetir, todo lo que he dicho, rápidamente, y vamos a llegar a esta misma posición, pero con el rey en su sitio, y, 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 bien, bien, tenemos esta posición, donde habíamos visto, todo lo que sucedía, con caballo c7, aquello sí, y cuando habíamos regresado, en toda esta variante, no había puesto, el rey, en su casilla de origen, por, si podéis volver el vídeo atrás, y lo veréis, por lo tanto, todo el análisis, que estamos haciendo, sobre todo, desde donde, me he dado cuenta, del error, ya, tenía un impacto directo, de que el rey, no estuviese en su sitio, aquí habían jugado, torre e5, atacando a la dama, dama d6, c3, expulsando al caballo, en esta posición, habíamos visto, que sucedía también, si, capturaban el peón, de, de la columna d, y lo que había hecho aquí, Carlsen, era capturar, el caballo de e6, después de torre por e6, habíamos visto, torre por e6, que amenazaba, este alfí a la dama, pero salía, capturando la torre, y después ya, pues, Carlsen, ganaba, el peón, que había, dado, en el, ataque marshal, y ahora, en esta posición, veíamos, como Carlsen, ya había recuperado, el peón, ya la habíamos explicado, aquí, se disputaba, la columna, Cariaquín, con Carlsen, y había habido, un cambio de torres, torre por c8, y dama por c8, teníamos esta posición, también la habíamos visto, y aquí, es donde, Cariaquín jugó, dama, dama e1, vale, atacando el peón de b4, y, aquí es donde no encajaba todo, que, Carlsen había hecho, dama d7, y ahora, la amenaza de Carlsen, pues, era, este peón, que estaba débil, en la columna d, pero también, la penetración de la dama, con un jaque, como habíamos visto, en la otra variante, en el medio juego, y después, de dar el jaque, ese que el rey se moviese, capturar este peón, o sea, que esto es lo que planteaba, Carlsen, así que, aquí, Cariaquín movió su rey, a h2, sencillamente, por estos problemas, Carlsen, reforzó su, isleta de peones, con a5, dama, d3, defendiendo a su peón, en vez de capturar, bueno, ahora ya no se podía capturar, porque lo había defendido, evidentemente, defendiendo a su peón, y aquí, Carlsen, jugó alfil, d5, atacando al peón, de b3, dama b6, jugó, Cariaquín, y Carlsen, capturó el peón, de b3, que para eso, había llevado su alfil ahí, dama por a5, hizo, Cariaquín, y Carlsen, dama por d3, dama por b4, de Cariaquín, y aquí, alfil e6, jugó, Carlsen, y se firmaron las tablas, en una posición totalmente, de igualdad, puesto que tienen un peón, solitario, débil, pero, básicamente, una vez se intercambien las damas, que en algún momento sucederá, pues va a pasar como en la partida, anterior a esta, que va a quedar un alfil, de cada color, de casillas de distinto, o sea, de distinto color, y esto, no se puede ganar, así que en este momento, los dos que, que habían jugado esta partida, con muchas, combinaciones tácticas, de por medio, pero bien vistas por los dos, se ve que tenían prisa, porque, ha sido viernes, ha sido la noche del viernes, el sábado, igual se querían ir de fiesta, y han dicho, vamos a hacer unas tablas rápidas, Cariaquín, le ha dicho Carlsen, y, Sergei Cariaquín, ha dicho, pues vale, no está mal, porque llevamos toda la semana aquí, luchando y batallando, horas y horas, y hemos quedado en tablas, pues, ¿por qué no? Nos pegamos, un poquito de fiesta, y la dejamos antes, y también dejamos descansar, un poquito a la gente, que se vaya a dormir, que mañana, es fiesta, los que quieran dormir, y los que quieran irse, pues, de parranda, pues, que se vayan. Estos son cosas mías, un poquito para alegrar, esta partida de ajedrez, que ha sido muy entretenida, y ha estado muy bien, pero, quería poner mi granito de arena, así que, si os ha gustado el vídeo, darle me gusta, dejar un comentario, suscribiros, si pasáis por aquí, no lo estáis, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo para todos, amigos.